Mi nombre es Maribel Ferrales. Yo quiero agradecer al licenciado Beltrones, el que nos haya cambiado la vida hace 29 años, haciendo posible llegar a esta tierra sonorense para desarrollar el camino del joven sonorense hacia el arte lírico, que fue el objetivo fundamental en ese verano de 1995, pero sobre todo el haber cambiado y haber podido reunir desde un lugar tan difícil, porque yo soy originaria de Cuba, el poder haber hecho todas estas relaciones para que el gobierno cubano permitiera la salida de la familia completa, o sea, padres y nuestra única hija en ese momento. Con el paso de la vida he conocido dos personas que han causado y que tiemblen mis pies por, no sé por qué, el aura, la energía, la fuerza del trabajo, no sé, el quehacer de la vida, y pues han sido dos hombres. Hoy tuve la oportunidad de decírselo porque era muy pequeña, tenía nueve años cuando conocí al primero, que fue presidente de mi país durante mucho tiempo. Fidel Castro era tan pequeña que me quedé con la boca abierta y no lo pude decir. La segunda vez fue cuando conocí, me presentaron al licenciado Beltrones, pues en una boda hace muchos años, cuando llegué en 1995, y yo creo que causó el mismo efecto, fue para mí esa electricizante, e igualmente pues me quedé sin hablar, y tuve la oportunidad 29 años después de decirles en presión, porque creo que la experiencia, el analizar todo lo que ha sido este recorrido en tierra sonorense, pues me dio, digamos que el valor de decirlo. Muchas gracias. Vamos a compartir lo bueno.